¿Cómo harás esto? Resaltar texto y un párrafo de un PDF con tu navegador Microsoft. Antes de comenzar suscríbete para más videos como este. Pulsan arriba donde dice resaltar y seleccionan el color que prefieren, en mi caso el amarillo. Haré otro ejemplo, el color verde, también pueden seleccionar el grosor del color. Sea más grueso o más fino. Y seleccionan. Haré el ejemplo con los demás colores para que vean cómo serán. Y listo. Ahora resaltaremos un párrafo como ejemplo, y será la misma forma que antes. Esta vez será más rápido la explicación. ¿Cómo guardar lo que hicimos? A la derecha arriba, guardar como. Ponen el nombre que prefieran, en mi caso pondré uno. Seleccionan la ubicación donde van a guardar. Y le dan a guardar. Y así de esta manera sus preguntas están resaltadas usando su navegador. Sin usar programas solo tu navegador.